Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Coelet. Y la vida es un poco así. La vida está llena siempre de curiosidades, de apariencias. Y eso es lo que el autor de Iglesias 3 dice. Precisamente que la apariencia no nos lleva muy lejos. Que lo que verdaderamente nos lleva lejos es lo que guardamos en nuestro corazón. Por su parte, el texto de Lucas nos presenta la curiosidad de Herodes por ver a Jesús. Siempre esa curiosidad. Herodes era un personaje mediocre, débil como autoridad. Y tenía siempre miedo de todo, de que alguien lo pudiera tumbar. Y cuando una autoridad no es autoridad, siempre tiene miedo de que le quiten el poder. El poder que nunca ha podido ejercer. Y eso pasa siempre en los gobernantes que son débiles. Por eso cuando estos se tornan fuertes, es porque son más débiles que nunca. Y este Herodes tenía miedo de Jesús. Y por eso tenía curiosidad de verlo. Recordemos aquellas palabras en el juicio que le hicieron a Jesús. Herodes tenía miedo, aunque se mostraba fuerte. Y al fin y al cabo terminó entregándolo al pueblo así, sin más. Ojo con nuestras fortalezas y nuestras apariencias. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Buen día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.